¿Pero no va a afectar algún intento de sabotaje o que generara esta situación en que la que está pidiendo esta foto? ¿Se ha podido ver que si hay un elemento, si tiene algún elemento que realmente se genera un riesgo para la ciudadanía generando desde afuera? Lo que se detectó, y ese fue el origen precisamente de la coordinación con el gobierno de la ciudad, es que hubo muchos eventos que se fueron presentando en las diferentes estaciones, eventos que no eran normal que se desarrollaran, eventos que salían de la parte normal de operación del metro, no eran cosas que por el mantenimiento, por la falta de mantenimiento se tenían que presentar. Hace unos días se mostró unos videos donde se veían algunos pernos que no había manera de que se pudieran desprender si no era con la mano del hombre ir realizando alguna actividad. Entonces, ese fue el motivo por el cual la jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete de Seguridad y solicitó el apoyo y el señor presidente nos dio la instrucción de coordinarnos, analizar y determinar cómo podíamos proporcionar este apoyo. Y esa es la manera que lo estamos haciendo con la presencia de la gente ahí en las estaciones, también generando alguna condición de seguridad para todos los que emplean. Y el señor presidente hace unos días también informaba de una encuesta que se hizo a los usuarios del propio metro, a la gente que emplea esto para ir a su trabajo a laborar. Y bueno, las personas que participaron en esta encuesta, pues todos estaban de acuerdo, casi el 80% estaban de acuerdo en que la Guardia Nacional tuviera esa presencia, generándoles estas condiciones de seguridad y apoyo a las autoridades que se encargan directamente de la seguridad del metro.